Central. Que está situado en el centro. Que constituye el centro o la parte esencial o más importante de la cosa que se expresa. Que ejerce su acción sobre todo el conjunto o sistema del que forma parte. Oficina principal de un establecimiento comercial, industrial o de servicios. Instalación industrial en la que se produce energía eléctrica a partir de otras formas de energía. Local o edificio en el cual se centraliza a los elementos o una parte importante de ellos, de una red de comunicación. En fútbol y otros deportes de equipo, jugador que actúa en el centro de la defensa. Fábrica de azúcar de caña Fábrica de azúcar de caña Suscríbete y dale a like para más vídeos. Adiós.